Karina Marina ha roto con su novio, ha vuelto y le ha sido infiel O por lo menos eso es lo que aparece en los seis últimos vídeos Rompimos, volvemos, fui infiel Pero vamos a ver qué es lo que está pasando Se ha ido con otra Se ha ido con otra Conozco a Hugo, le ha metido en la lengua hasta por los pies Pero qué asco, pero qué asco Charla de Hugo23 con Karina Tú viste en Málaga, es que no me he dado un beso con ella Entonces, ¿qué estabas haciendo? Contándole un chiste, ¿hablando de qué? A ver Haciéndose a la señor ¿Qué? ¿Y por qué estabas tú con ella? Estaba así ¿Y por qué estabas tú con...? No, estabais así No, estaba así Hugo Y señor estaba ahí ¿Y por qué no estaba con señor si quería hacerse la señor? Pues porque me dijo, bro, me da vergüenza, voy a hacer TikToks y yo... Vale, ¿y ahora sabéis con nosotros en Málaga, sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Que si estaba contigo Sí Vale, ¿y por qué no antes de irte con esa chavala? Que nos dijisteis que os habíais ido, que ya para mí ya no me has mentido Que nos habíais ido, habíais quedado con esa chica Y nos dijisteis Oye, hemos quedado con una chica ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabías que te ibas a poner celosa, ¿no? Dilo, venga, dilo ¿Pasaba nada? Es que nos quedamos con la chica Eso pasó así Y ya está ¿Pasó así, cómo? Pues porque el señor la escribió Y bajó a la chica para llevarse con el señor Pero me lo cuentas Como yo te puedo contar a ti todo lo que yo hago Y lo que hacen mis amigas Que yo no me puedo fiar de ti Es que me has mentido una de mis veces Es que otra vez me dijiste que os ibais a ir No sabía si habíais quedado con una tía Que me da igual Pero mientras que me lo digas Encima había un beso Un beso Que no hubo beso ¿Qué te vas a creer? A Irene ¿Qué quiere conmigo? A Irene Por favor Ah, Irene ahora quiere contigo Entonces va a Karine Marina Y le miente sobre ti Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Tu mejor amiga te lo está diciendo Tu mejor amiga Vale, no hubo beso Pero ¿por qué no me...? O sea, tu mejor amiga Se quiere liar contigo Hugo 23 Pero entonces no es la mejor amiga De Karine Marina O sea, señor y él quedan Para hacer algo Señor luego queda con la chica esta Y la chica esta se une Porque señor se quiere liar con la chica esta Pero esta chica hace algo con Hugo 23 Y es lo que le echa Karine Marina en cara O sea, Hugo, por favor Me has mentido en mi cara Me dijiste que te estabas yendo a Madrid Y no estabas yéndote a Madrid Seguías en Málaga con una tía Y encima nos dijiste Que venís a Málaga por trabajo Y dime qué trabajo habéis hecho Porque ninguno El que estabas sentado con él Bueno, a lo mejor han hecho algún trabajito Chavala, eres tú, no señor O sea, ¿cómo pretendes que yo te crea? De que, claro, tú me vas a decir Esto es en plan de telenovela, ¿no? No puedo confiar en ti No puedes, no puedes ¡No puedes! Siempre que te he intentado dar una oportunidad Te has ido con otra Y ya estás seguro Ya que estás conmigo Dices, bueno, ya la tengo ¿No? No, no ¿Para qué voy a estar con otra si estoy contigo? No, que no Claro, claro ¿Para qué voy a estar con otra si estoy contigo? ¿Qué te tengo que creer? Es que no entiendo Porque te quiero Que no, que no te lo quieres Porque te vas con otras, Hugo Que no me voy con otras Que yo te quiero aquí Que no, que tú me mientes Que no, que tú me mientes Que no, que tú me mientes Que no me mientes Que tú me mientes Que tú me mientes Yo no te miento Que te lo quedes aquí Que te lo quedes aquí Que te lo te quiero A ver el final Pero eso no hay nada Que no me fío de ti ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Es que no podemos estar juntos Y tú ¡Se acabó! La cuaren Perdón No fiarme de mi novio Yo de ti no me fío Voy a romper No puedo estar así Escucha, mira que yo he sido Perro, mira que he estado con mujeres Mira que Pero mira que yo he estado con mujeres Tengo 15 años Pero te puedo decir ahora mismo Que he estado con 45.000 mujeres No es mucha gracia, ¿no? Con la mano en el hombro En plan He querido con mujeres Mira que Todo Pero ¿Para una vez que la hago bien? ¿En serio? No lo has hecho bien No lo has hecho bien Yo sé que lo he hecho bien No lo has hecho bien No lo has hecho bien Aquí se acaba Sí Todo Toma Sí, sí, Hugo Se acaba todo, ¿vale? No podemos No podemos estar juntos No puedes Pues sí, es mi decisión Te entiendo, Karina Si no hay confianza No se puede Fuera Me voy Vete Vete Olvida mis ojos Mi cara Y date la vuelta Jamás te pude comprender Perdón Vale, entonces ahora todos Abracito con Karina, ¿no? Mientras Hugo en ti es el pobre Se va Vale, ahora yo quiero ver El siguiente capítulo Porque el siguiente capítulo es Volvemos Y es que luego es Fuein, fiel ¿Cómo que Fuein? O sea, vuelves con él Y le pones los cuernos Bueno, bueno, bueno Que es el seo, ¿no? No, no, déjame Pero oye, espérate Y esto, o sea Bueno, bueno, bueno Que Hugo va a empezar A poner carteles Vamos a ver cuál es la técnica De Hugo para volver Todo lo que hacemos No sale mal Menos las flexiones Así que vamos a hacer Un poco de esto Pero, escucha Esto tampoco está tan mal O sea Ahí va La puedo recibir así O sea, se supone Que Hugo 23 Lo que ha hecho es Imprimir muchas fotografías De Karina Marina Se ha ido A su tejado Y ha empezado A poner muchas fotos ¿No? Y así es como él Piensa volver Con Karina Marina Pero como ha imprimido Tantas fotos Se va a poner Él todo lleno De fotografías ¿No? Vale ¿Qué es esto? Hola, Hugo ¿Cómo que Hola, Hugo? Después de haberle cortado No puedes verle Y decirle Hola, Hugo No Se da en un abracito El abrazo de volver O sea, así te vendes Tan fácil Hugo 23 Te hace ahí En el terrado En el tejado de su casa Muchas fotografías Es que me gusta mucho Ver el Prado ¿Qué? Ah, vale Porque se cree que está Pero si te está viendo Es muy Y qué guay Que está aquí Señor Escuchando la taza No Es una taza Que creía Yo de Señor Ah, vale Lo he visto desde el principio Vamos a ver, Karina Te lo voy a explicar Muy sencillo Te van a estar aquí Mirando para allá Entonces no voy a aparecer ¿Vale? Y yo voy a ser Vuestro Cupido Oh, pero que Señor Le explique, ¿no? Ya A ver el trozo de beso Vale Pero ponlo girado Que si no No lo veo bien Vale Aquí En este momento A ver Vamos a ver ¿Tú estás viendo este momento? Vale En este momento Este de aquí No, aquí Tú estás justo Desde que gira la cabeza Estás cerca de ella No, no, no Que te diga Señor Que estaba ahí grabando Es que encima señor Estaba grabando Porque yo estaba La perspectiva Sin tirar caballete Entonces vuelven o no vuelven Entonces volvemos No Y de repente Pues dice Venga Volvemos Porque todo ha sido Real O sea En plan Tú le dices a Karina Marina Que te vas a Madrid Por trabajo Te quedas en Málaga Y quedas con una chica Siendo grabado Pero luego dices Que bueno Que es todo Pues bueno Que es un malentendido Ok Pero ahora ¿Cómo que Karina Marina Es infiel? Por favor Podéis pararte los besos Y contarme Por qué ha sido infiel A ver Quiero ver la parte De que ha sido infiel Que es mentira ¿Cómo? ¿Lo estás escuchando? Es mentira Se lo he inventado todo Vale, vale, vale Entonces el último vídeo El tercer vídeo Es que esta chica Quiere a Hugo 23 todavía Supuestamente esta chica Es muy amiga de Karina Marina Y le ha estado engañando A Karina Marina Diciendo que Karina Marina Está con otra persona Porque en verdad Quiere esta persona Estar con Hugo 23 Ya está Acéptalo Como lo dices Pero no mientes Para tener que separar Aquí a todo el grupo Tira ¿De qué va? Ey Vosotras dos comiendo Nuestros c**os Sí, me molesta Sí, me molesta Que me vistes Me molesta Sí ¿Me sigues queriendo? Sí Toma Vamos a hacer Como que eso no ha pasado Eso no ha pasado, ¿vale? O sea, eso Ahora mismo está Borrado de mi cabeza Hostia, Hugo 23, ¿eh? Hugo 23, hostia Cogemos la puerta Y nos chutamos Adiós ¿Qué es tu menes? 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 Tú hablas de amistad Y ella que supuestamente Es mi amiga Va a inventar esa Y tú coge a misa Y yo voy a verlo Con ella besándote ¿Qué es tu menes? ¿Qué haces al contrario? Me está dando ganas De tirarme por la ventana, ¿eh? Como una reunión de... Bueno, claro De niñas de 15 años Peleando por tonterías No, no Yo no puedo con esto, ¿eh? No Vale Karina, aléjate de Irene Es una hipócrita Ella sigue queriendo a Hugo Aléjate, please Así que eso, gente Hemos visto cómo rompen con su novio Vuelven con su novio Y después es infiel Que no es que ha sido infiel Sino que la chica Que también empezó ese rumor con ella ¿Sabes? Porque esa chica Karina dejó a Hugo Por esa chica Y luego empezó a atacarle a Hugo De que Karina había sido infiel Que luego lo de a mí El beso ese y tal No me ha gustado Así que nada, gente Espero que os haya gustado Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Nos vemos En dos horitas Con un vídeo nuevo Chao, chao Suscríbete Suscríbete Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete